Bueno, pues nada. Ya sabéis. Que el colmo de la paciencia es, meter una alpargata en una jaula y esperar que cante. Jo macho que cosas. Bien pues eso, Antonio Moraleda, el abuelo de la informática. Vamos ahora en serio. Seguro que os gustaría a más de uno, poner vuestra firma sobre algún trabajo o fotografía con Photoshop. Pues nada. Como digo, es lo más sencillo, y os lo voy a explicar. Para eso solo nos hace falta un móvil con cámara de fotos y un papel en blanco. Haremos nuestra firma con un rotulador, y después la fotografiamos. Nada más sencillo, ya veréis. Empezamos. Abriendo el Photoshop. Bueno, pues nada. Antes de abrir Photoshop, vais a permitir que os enseñe la fotografía que os digo. ¿Veis? Aquí he hecho una especie de firma, aunque esta no sea exactamente mi firma, ¿no? Pero esto me vale para hacer el tutorial que os voy a enseñar, porque vosotros hacéis vuestra firma, como mejor os parezca. Y cuando veis una cosa que está bien, pues la dejáis, la metéis en el ordenador, la dejáis en la pantalla como una fotografía normal, y ya os vale para hacer un pincel. ¿Cómo se hace el pincel? Ya lo he enseñado en alguna ocasión. Creo que hay un tutorial con el que os enseño a hacer pinceles, pero vamos a repetirlo con nuestra firma. Ya veréis. Veréis, lo primero hacemos. Archivo, nuevo. Hacemos un documento transparente, el tamaño no importa, que sea grande para que el pincel. Ahora nos vamos. Archivo, abrir, de nuevo. Y ahora buscamos en el escritorio donde tenemos la fotografía con nuestra firma. Ahí lo tenemos. Bueno, pues ahora simplemente consiste en lo siguiente. Nos vamos aquí a la izquierda. Pinchamos en la varita mágica. Ahora, pisamos la tecla que hay encima de la de control, la que antiguamente era así. La de las mayúsculas, vamos. La que hay encima de control, la segunda. Y vamos pinchando aquí con el izquierdo. Vamos pinchando. Se va marcando todo lo negro. Pero, como veis, cuando estén unidas se marcan, estando separadas, hay que ir marcando todas. ¿Veis? La de. Ahora, por ejemplo, la de se va a marcar todo porque está todo unido. Esto y la rúbrica de debajo. Bien, una vez que está todo marcado, nos vamos a la herramienta mover, pinchamos. Y ahora, la pinchamos con el izquierdo y la arrastramos hasta el documento que hemos creado al principio. Aquí lo dejamos. Ahí lo tenemos. ¿Veis? Nos vamos. Edición. Transformación libre. Pisamos la tecla así, la que hay encima de control, de nuevo. Y ya lo vamos achicando hasta que dejemos una cosa. Por ejemplo, así la vamos a dejar así. Enter. Nos vamos a la izquierda. Cogemos la herramienta de recortar. Y recortamos aquí el trojito de este para que no sea tan grande. Para la hora de crear el pincel que sea pequeño. Es una cosa normal. Pinchamos aquí. Decimos recortar. Pues ahí tenemos nuestro pincel. Ya veréis. Nos vamos. Edición. Definir valor de pincel. ¿Veis? Aquí le ponemos, por ejemplo, firma. Y le decimos OK. Bien. Pues ya lo tenemos. Quitamos esto. Y vamos a quitar esto también. Y vamos a hacer una prueba. Decimos que no. Ahora ya cogemos una fotografía o un montaje. Archivo, abrir. Vamos al escritorio y cogemos este montaje que tengo aquí. Decimos abrir. Control 0 lo agrandamos. Creamos una capa. Siempre creamos una capa. Y ahora nos vamos a la herramienta pincel. El pincel. Entonces veremos, pinchamos aquí arriba en los pinceles, que el último pincel será el de nuestra firma. ¿Veis? ¿Qué fácil definir valor de pincel? Aquí lo tenemos. Lo pinchamos. Y aquí lo tenemos. Como esto es muy grande, si quieres, achicándolo. Hasta que queramos ver. ¿Veis? Hacemos el tamaño que nos parezca. Aquí tenemos amarillo. Pues nada. Firmarías en amarillo. Así que lo dejamos ahí. Por ejemplo, ¿qué queremos blanco? Lo pinchamos en blanco. Y hacemos nuestra firma en blanco. Os dais cuenta, lo conservamos ahí. Así cualquier trabajito que hagamos, ponemos nuestra rúbrica. Como si lo hubiésemos hecho a mano. Así que, amigos, esto ha sido todo. Ya veis qué cosa más fácil. Crear un pincel. Como esta es una rúbrica que os guste. Una firma que os guste. Para que lo vayáis poniendo vuestras fotografías. Para, si son fotografías creativas. Para que conste que son vuestras. Así que, amigos, jubilados. Y todos mis suscriptores. Ahora un puntito de humor. Y hasta la próxima. Espero que os haya gustado. Un abrazo. Y ya sabéis. Antonio Moraleda. Para suscribirse. Y que coste, como siempre digo. Que yo no me he hecho nada en el bolsillo. Que no gano nada. Sino simplemente. Para que recibáis mis tutoriales directamente. Muchas gracias y hasta la próxima, amigos. El profesor. Vamos a ver, Benitín. ¿Cómo andas de cuentas? Si en un bolsillo del pantalón llevas 2000 euros. Y en el otro bolsillo llevas 3000. ¿Qué es lo que llevas en total? El Benitín no se inmuta, y rápido contesta. Pues profe, lo más seguro es que lo que llevo son unos pantalones que no son los míos. Jo, macho, que golpe con el Benitín. Pues eso, que ya sabéis amigos. A cuidarse y a suscribirse a mi canal. Antonio Moraleda Jiménez. Gracias Majetes.